Y en la zona sur de La Paz, un adulto mayor fue aprendido por la policía acusado de hacer transacciones con un billete de 100 dólares, que era falso. La denuncia surgió cuando el dueño de un negocio de prendas de vestir pretendía convertir a bolivianos un billete de 100 dólares. Pero el personal de la casa de cambios a la que acudió detectó que era falso. Esto ocurrió en la calle 21 de San Miguel, en la zona sur. Este es el billete que a mí me han hecho pasar con la misma serie que está haciendo pasar todos los billetes. O sea, ya está en la serie, hay que desconfiar, ¿no? ¿Usted usan la misma serie para imprimirlo en otro sitio? Sí, es la misma serie que la que está haciendo pasar. Y aquí tenemos las pruebas, que es GFC-F6. Esas series son las que están haciendo pasar ahora. El sospechoso de esa transacción es un adulto mayor. Él fue conducido al Distrito Policial 4, en Calacoto, con fines de investigación. ¿Cómo fue que este señor ingresó a tu negocio, hizo la transacción? Entró a fijarse, como cualquier persona, tengo una botiga, entró a fijarse la ropa, todo, vino a la caja con una señora más. Entonces la señora vino, compraron un maquillaje de 30 bolivianos, que era, y después de eso nos marearon, ¿no? Nos dieron, cambiamos rapidito y se fueron. Por el momento, ninguna autoridad policial o fiscal de esa jurisdicción emitió un informe oficial del caso.